Estamos aquí en este hermoso lugar del Círculo Militar de Caracas. Es una excelente jornada, un día especial como hoy. Hemos recibido la instrucción del Presidente de la República, Nicolás Maduro, para realizar el día de hoy una importante jornada sobre los servicios públicos, en especial en el área de electricidad, agua y gas doméstico. Me acompaña la Ministra del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Evelyn Vázquez, el Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas, Raúl Paredes. También hemos invitado de manera muy especial a la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional y representada por su Vicepresidenta Carolina Sestari, bienvenida hermana, el compañero William Hill. Ya se va a incorporar esta importante jornada en el día de hoy y también lo que integra en la Comisión el compañero Antonio Benavides por la parte de electricidad y el diputado Aldino Bracho por la parte de agua. Así como también hemos invitado de carácter especial, siempre apalancando la Unión Cívico-Militar al Comandante de la Guardia del Pueblo, General División Dulce y Parada, con todos los comandantes de la Guardia del Pueblo de cada uno de los estados. Aquí se encuentran presentes más de 150 funcionarios y funcionarias. También hemos invitado a los viceministros de diferentes áreas, al compañero Juan Santana de PDVSA Gas, vicepresidente PDVSA Gas, al presidente de Corpolet, ingeniero José Luis Betancur, y la nueva presidenta de Gas Comunal, la compañera Karil Berto, bienvenida hermana. Es importante destacar que esta jornada, durante todo el día de hoy, vamos a debatir diferentes aspectos que tienen que ver con las necesidades del pueblo en materia de articulación con el servicio eléctrico, el agua potable y el gas doméstico. El presidente ha ordenado de caras al Plan Carabobo 200 construir un mapa priorizado de soluciones. Construir en cada uno de los territorios un mapa que nos lleve a solucionar las necesidades del pueblo. Por supuesto, en medio de este asedio permanente, de una amenaza política, económica, social, cultural, geográfica, ambiental y militar. Y dentro de esa amenaza social están los servicios públicos. Y es por eso, pues, que dentro hemos invitado a los secretarios generales de gobierno, de cada uno de las gobernaciones, de las diferentes entidades del país, invitados a los gerentes de Corpoelet, de cada estado, de las hidrológicas, de Gas Comunal y de la Guardia del Pueblo. Es un debate que estamos haciendo el día de hoy, durante todo el día, por regiones, para buscar alternativas, en medio de esta brutal guerra económica y bloqueo financiero. En este asedio permanente, y que ustedes saben que los servicios públicos, electricidad, en especial agua y gas, depende en su mayoría de componentes, partes y piezas importados. Es como atender en medio de la resistencia, garantizar los servicios públicos, garantizar el bienestar del pueblo dentro de esta guerra no convencional y este asedio permanente que tenemos en el país. Hoy vamos a estar debatiendo durante todo el día, las discusiones, las mesas. Tenemos también un viceministro encargado de cada una de las regiones, de las diferentes áreas, para tener un debate de saberes. Buscar la solución coyuntural, establecer estrategias, tener una sala situacional 24 horas, que nos permita tener un sistema de letra temprana, para darle la información a quien tiene la respuesta, y solucionar el evento o la falla que se presenta. No vamos a decir que no va a haber falla. Por supuesto, dentro de un sistema eléctrico, hídrico o de gas, siempre va a haber falla. Lo importante es acortar el tiempo de la falla. Esa es nuestra principal tarea. Y darle la información a quien tiene la respuesta. Es por eso que también los gobernadores y gobernadoras del país han instruido a los secretarios generales de gobierno, para que en su territorio establezcan de carácter permanente una sala situacional que permita también atender cualquier evento, movilizar material, movilizar alguna pieza, mantenernos en contacto permanente con grupos de trabajo, con comunicación permanente que nos permitan atender cualquier evento, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses. En el día de hoy vamos a estar debatiendo todos estos temas. Por supuesto, cumpliendo con las normas de bioseguridad en medio de esta terrible pandemia que azota a la humanidad. Nosotros nos mantenemos también firmes, atendiendo a nuestros pueblos en el área de salud, pero también garantizando a esos servicios de salud los servicios públicos, para atender cualquier eventualidad. En el día de hoy vamos a tener una clausura alrededor de las 5 de la tarde, con asistencia de nuestra vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Adelcy Rodríguez, para también plantearle algunas conclusiones, algunas recomendaciones, y cómo podemos construir ese mapa estratégico de soluciones en medio de este asedio permanente, y que nos va a permitir hacer mucho más con pocos recursos. Esa es la estrategia, un mapa priorizado de soluciones para ir afrontando cada una de las necesidades de nuestro pueblo y volver el derecho que tiene el pueblo a la ciudad, el derecho humano que tiene nuestro pueblo al acceso a los servicios públicos. Es por eso que en nombre del Presidente de la República, Nicolás Maduro, le damos a todos y a todas la bienvenida y que esta jornada sea fructífera en beneficio de nuestro pueblo. Muchas gracias y damos por instalado oficialmente esta importante jornada. Gracias.